La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías al exalcalde de Restrepo Valle del Cauca, el señor Edinson Navia Ortega, como presunto responsable de posibles actos de corrupción cometidos mientras ejerció el cargo en el periodo 2016-2019. En la investigación, se conoció que el exmandatario diseñó el proyecto de vivienda de interés social y prioritaria y obtuvo autorización del Consejo Municipal un cupo de endeudamiento por 2.000 millones de pesos para cubrir la iniciativa. De la suma aprobada, 1.200 millones de pesos deberían usarse para la compra de terrenos y el excedente para la adecuación de vías y redes de servicios públicos. En ese sentido, el exalcalde compró en 1.400 millones de pesos un lote de 36 hectáreas. Al parecer, el acuerdo se logró antes de que la entidad financiera desembolsara el dinero solicitado en crédito. De acuerdo con el material de prueba, el terreno comprado estaba ubicado en una zona de reserva forestal y en inmediaciones de una cuenca hídrica, un aspecto que prohíbe la ley. Adicionalmente, se estableció que supuestamente fue utilizado un documento falso para intentar ocultar la omisión de los requisitos técnicos y ambientales para ejecutar el programa de vivienda. Las verificaciones indican que tres años y medio después del negocio del predio no se ha construido una sola casa. Por estos hechos, se imputó al señor Navia Ortega los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y uso de documento público falso, cargos que no fueron aceptados. La Fiscalía habla con resultados. ¡Suscríbete al canal!